Ellas son las Guerreritas de Oaxaca, donde todas las noches cuando juega el equipo bélico en casa, sale a dar el espectáculo. Belleza, sensualidad y sobre todo carisma es lo que reflejan estas chicas al entrar al diamante. Belleza, sensualidad y sobre todo carisma es lo que refleja el equipo de las Guerreritas de Oaxaca, es una sensación muy, no encuentro palabras para describirlo, pero es algo muy bonito, algo muy especial. Ver las muestras de apoyo, ver las muestras de cariño, de afecto de las personas es algo increíble y estoy muy agradecida con toda la gente. Para mí ser Guerrerita es algo hermoso, la verdad no hay palabras como para definir esto, cada que salgo a la cancha y trato de dar lo mejor de mí. Estar dentro de esta organización no es nada fácil, ya que tiene que combinarla con la vida cotidiana. Aquí en el estadio solamente somos las Guerreritas, pero pues ya en nuestra vida cotidiana cada una tiene un trabajo, somos gente obviamente como todos ustedes, con una vida súper normal y bueno pues esto de ser Guerreritas es para entretenernos, para entretenerlos y pues más que nada es un hobby para todas nosotras. Ellas forman parte de Guerreros de Oaxaca, donde apoyan al equipo y también a delictar la pupila de los caballeros. Con imágenes de Antonio Coronel informó para MVM Deportes, Alan Pacheco.